De nuevo, un panfleto del grupo denominado como los R15 circula en la ciudad. Se trata de ese escrito en el que advierten de una presunta limpieza social de bandas delincuenciales, consumidores y expendedores de alucinógenos. Varios nombres de hombres, incluyendo el de una mujer, denominados con alias, son mencionados en este impreso anónimo. Según este panfleto, varios de ellos ya están plenamente identificados y les dan 24 horas para que salgan del municipio. Frente a esta nueva presunta amenaza que circula en varios barrios de la ciudad, las autoridades no se han pronunciado. Mientras tanto, el temor, la intranquilidad y la incertidumbre de los ciudadanos crece ya que en varias oportunidades los violentos han cumplido con los escritos.